Hola amigos, bienvenidos a Cafeciendo con la Mija y aquí estamos las dos, Mijas. Hola. Pues en esta ocasión, como pueden ver, vamos a... va a ser un vlog muy especial porque vamos a tragar... Entonces, pues, Mariana, explícanos por qué trajiste todo esto. Ok, es que yo fui a Aguascalientes por un congreso y hay una tienda allá que se llama Toyo Foods. Es una tienda, es como una especie de abarrotes para japoneses. Entonces, pues, compré un par de cosas. Este es curry, que lo vamos a hacer en otro video porque este sí es más elaborado, necesitas papas y no sé qué más. Es una soda de sandía, udon, que venía en este sobre, o sea... Ahí dice udon. Y dice que no tiene colesterol. O sea, dice que está hecho como de fibra dietética. Para la dieta para mi nutrióloga. Es de camarón. Y, a ver, es un ramen, unos pokis, o sea, equis. Estas son coca light, o sea... Es que no sabemos cómo va a estar, pues. Y, pues, para la impresión dije, pues, por si acaso una cookie. Light, es light. O sea, ni el caso. Ah, y estas son... No sé qué son. Pues, son como... Son unas papitas honey, dicen. ¿Honey? Honey. De miel, pues, de miel. De miel y... No sé, es que las compré hace mucho. Sí. Y tenemos nuestros respectivos palillos, que los compré también en la tienda. Son de madera, son de buenas. No se tiran. Entonces... No sé usarlos. Entonces, lo que pasa, el udon lo tenemos que comer ya, porque se... Como que se... Infla además. Se desintegra. No sé. Entonces, la Alejandra puso... Lo quería adornar, pero pues es que ya saben que... Las muertas y... Pues, yo encontré cilantro. La Alejandra. A ver. Y ya, pues, la soda también la presentaste. Ah, sí. Coca Light. No, güey, esa. Ah, sí. Soda de sandía. Está bien, chistosa. Sí, está buena. Ya la probé. Esta es la única cosa que ya... ¿Por qué ya la probé? Es que ya fue... Ya había ido a Aguas Calientes antes de esta ocasión, entonces ya había ido a esta tienda. Pues, sí. Una que se atrasa, porque no sale de tu casa. Ay, no puedo abrirlos. Primera cosa contra la que nos peleamos, los palillos. Por ahí abajo. A ver, pues, pásamelo. Para que nos... Sí, sí. A ver, pues, esto es muy bueno. A ver, huele a... Y si se fijan, estamos así como que en posición muy... Muy, ¿cómo se dice? Muy japonés, ¿por qué? Porque yo lo vi. Sí está bueno, pero... No sé cómo escribir. A qué sabe. Próbalo. Estás solo es palillos. Uy, se desintegró el plato. No, ya, pruébalo, pues. Es que me amé. Es que una vez probé cositas así también. Me amé. Está bueno, sabe como... Sabe como espagueti muy grueso. No se río porque no sé usarlo, es verdad. O sea, no sé. ¿Cómo se pone el color? Alejandra, ¿te trajo un tenedor? No, déjame ver si puedo. Mira, eh... Como toda una japonesa. O sea, sí están buenos, pero... Sí está bueno. Pero están súper gruesos. Pero hay que darse a la camina. Huele como a... Huele como... Es que sabe como a maruichán. Ay, no. Pero más gruesa. Sí, como maruichán gruesa. Es todo. Pues es que imagino que... Pues les ponen más cosas, ¿verdad? Les ponen carne de cerdo, huevito y no sé cuántas cosas. Pero no es... Ramen. Chietos. Ay, chietos. Sí, pues ese fue un intento de ser japonés. O sea, no... No sé cómo agarrar... No sé cómo agarrar cosas a larga distancia. Prueba el ramen. ¿Ya le echaste eso? ¿Cómo te lo puedes? Está limpia la mesa. ¿Qué es? Sí. Sí está. Amada. Ay, Dios mío. Está difícil, eh. Es que están muy gruesos. Ya los agarré, ya los agarré. No lo puedo comer, sí lo completo. Pues sí, como una maravilla. Este me da miedo, eh. ¿Por qué es la cámara? Porque ahorita estábamos haciendo el oído y dice un tío. Huele a sufre. Entonces, pues nunca he comido el azúcar, pero vamos a ver. No sé qué es la verdad. Nunca supe. Pues aquí en la etiqueta dice que hagas. No sabe qué dice. No, pues sabe. Oye. Pues alguien sabe y nos dice, padre, qué es lo que estamos comiendo. Supongo que ha de ser de esta cosa. Oye, sí huele raro. Huele raro. O sí, olía bien fuerte cuando le abrí un sobrecito. No sé qué es esta cosa. Si quieres tu cota, me dices, eh. No, no sé qué es lo que acabo probando. Ay, ay, ay. Es que, es que como que el olor no te invita. Si sabes como a probarlo. O bueno, es que será que necesito que le ponga el limón y el ají para que... ¡Mamá! Va a venir a llegar mi nana, pero si me sigues hablando. Sí, Dios. No está tan caliente, mujer. Hazme. A la Camila le gustó. La Camila... El mejor de que yo. Sabe a cerdo. ¿Neta? ¿Será de cerdo? Es que no sé, tiene un pedacito de algo, pero no le hacía sabor. Digo, no supe qué era. Ay, güey. Ay. Está muy caliente. No sé. Ay, es que no está tan caliente. Sí, está muy caliente, se me empañaron las noches. Este... Pues no sé. Me gusta más este. No lo he probado en esto. Tiene verduras. Chitos. Es muy chover. Ay, Madre. ¿Qué? Siento que desde la cara y el pelo... A ver, dale. ¿A la comida? Sí. Te voy a ir a... Dale, dale. Agárreme el pelo. Agárreme el pelo. Agárreme el pelo. Mmm. ¿Qué tal? ¿Se te figura que sabe cerdo? Sí, a ti que se te figura. No sé, no se me... Y luego me quitas, ¿no te fijas que te queda como ese bocito aquí? Ah, sí es cierto. Es el caldo. El caldo no es muy light, dígame. Ok, no. Y pues dice que no tiene... Ah, no. ¿Cuál es el que no tiene colesterol? Ah, este. Mmm. No sé a qué sabe. O sea, para mí... No sé. Mar... No sé si me dijeron que es de pollo. No sé si me dijeron que es de pollo, si les creería. Oye, esto es mucho. La de los dos, este. Sí, creo que sí. También me quedaría con este. ¿Ya podemos abrir los propitos? Sí, háblalos. A ver. Ay, me confío. Ay, no puedo. Me los hubiera echado cilantro, Ale. Porque si alza no, no, no esto. Es que era para ponerlo ahí. Siempre ha querido probarlo, ¿no? Pues se huele a mielecitos. Oye, huele bien raro. Huele a miel como cuando se te cae miel y luego pasa mucho tiempo y la huele. Me pasó a soda. ¿Sí están buenas? Sí. Yo tenía mis dudas. Sabe como ponte duro. ¿Qué es eso? Las palomitas que están encarameladas. El ponte duro. ¿Así llaman? Mm. ¿Qué es lo? Sabe como cereal. Sí, cierto. Sabe como cereal, amigos. Sí, o sea, sí me las comería con leche, la neta. O sea, sí me las comería con leche. O sea, revuelto así, te lo juro, te lo juro. Papi, te lo escondes, ¿eh? Es que... Pues sí, ¿por qué? O sea, ya me había algo niquita cabiente, ¿verdad? Ah, revuelto así en un paso. Sí, tampoco. ¿Ah, sí? Es que no se moviste, exacto. No juntita. Oye, sí está buena, sí está buena. Sí está buena. ¿Está bueno, Victoria? Está muy buena. Mm. La soda de oro. A ver. Ten. Ay, güey. Ay, ama. Oye, ¿está batida? Ah, no. Ay. Está buena esta. Neta, ¿te gusta, Victoria? Pues aquí dice claramente que no sonía. No, las dibujitos supongo. ¿No te gustó? Pues sí está buena. Ah, pues sí, es que, pues sí. Ah, no. Creo que esta no es la que había tomado. Ay. ¿Cuál es la razón? No me acuerdo. Pero era más clarito el empaque. ¿Qué sabe con el limón? ¿De limón? ¿Me compraría acá? No me acuerdo. De melón. De melón. De melón la había tomado. Sí, pues, a ver, 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 a ver. O sea, sí está buena, pero está muy. Es como una pachita muy dulce. ¿Qué es apachita? Pues, no sé. Entonces, ¿dónde está acá? O sea, sí, sé, pues. Es de la pachita de los que se llaman los borrachos, que es como un barrilito. O sea, es como, dice algo bien barato, pues. Ah, eh. No me acuerdo cómo se llama. Ya. Ya estuvo. Me gustó esto, ¿esto neto sabe cómo se llama? A ver, ya me gustaba mucho desde... O sea, y ¿sabes qué dije yo? Es más de lo que me gustó. Son de miel y manzana. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cómo estás? Aquí. Y yo, aquí, ¿qué es? No sé qué vas a ver. Pero aquí dicen manzana. Y por último, para los ya muy conocidos. Cookies. Cookies, de Cookies and Cream. Este sí, donde queda lo hayan, amigo, donde queda. En el Liverpool los he visto. Yo ya los vi en Walmart. ¿Ahí? A ver. A ver qué traernos todo. ¿Qué tú dije? Y cuando vaya, a lo mejor vamos a Las Vegas en diciembre. Y ahí hay una tienda donde venden un frío, pero de bien extraño. Uno nomás, uno, uno. A ver. No somos fans de los poquies, ¿sabes? Pues yo tampoco, pero no me lo hago así como. O sea. Es que no sé de qué están hechos. ¿De qué es el palito? ¿El palito? ¿Nunca has oído de qué es el palito de los poquies? ¿De qué es el palito de los poquies? No sé. No sé. No tengo coca. Pues. Está bien. O sea, todo está muy equis. O sea, no sé. Nada me gustó mucho. No sé, no está tan equis. O sea. Está bien bueno. Sí, o sea, lo demás, como que no. Me terminó de convencer. Es que esto sabe a cereal, por eso me gustó. No sabíamos por eso, porque es un sabor conocido. Miel con manzana. Sabe a barrita, pues. Bueno, es tan conocido. Sí, sí, es como decir. Es verdad, cómprate una barrita cuelca y va a saber igualito a eso. ¿Qué necesitan a Japón? Qué dios. Ah, barrita cuelca, pero neta. Es que te tienes que asombrar esos sabores, que son sabores que están bien intensos. Y sí comemos sabores intensos, pero no como estos, pues. No, manis, quiero. O sea, no sé, sabe bien raro. O sea, para lo que yo le quería poner limón tahini y chintepin, que no me bajaron. Muy bien. Vamos a seguir al espacio 2. El espacio... De belleza. Está dejándose a paquillar. Bueno, bienvenidos a la parte 2. Y esta es... También es divertida, pero no tanto porque no es de comida. Este... Esta es la parte de belleza. Yo pedí unos productos coreanos. Aquí... Van a ver la página. Se llama Wish Trend. Que son, pues, productos de belleza coreanos. Y le hacen envíos a... Pues para todo el mundo, ¿no? Entonces... Pues aquí le voy a hacer muy sincero. No me acuerdo qué fue lo que pedí porque... Porque se tardó mucho en llegar y... Y había pedí otras cosas, entonces... No me acuerdo qué es exactamente de qué es esta pedida, pero es de belleza. Creo que tiene que ver con... Bases de maquillaje, polvos y todo eso. Así que son como pre-bases. Y la base para el maquillaje. Dice... Dice... Tónico. Para... Tónico para hacer de preparación. Y... Este es como una baby cream. Baby cream, verdad. Este... Perfecto. Todo está en coreano. y este crema facial hidratante y esta, ok, esta la abrí antes porque la sentí bien livianita y dije no me trajeron nada, pero son como unas toallitas para este, como se dice, para que te quede mate la cara y esto a ver este, pues como que crema facial hidratante ah, es como un y este, ese si no sé si está vacío no dice simple y no, o sea así, así es suficiente ah, pues como perfecto esta y esta una de las cosas que yo hice que me traje que cosas? dijiste que traía unas cosas que me traje traía unos sequitos y esto en la caja ok y es una carita mira ay, pero que es polvo eh, si sí, ya sé que es polvo aunque no dice ninguna parte bueno y pues estas son más moestritas moestritas es una mascarilla y moestritas y aquí viene como que, ah, como quedas cuando te pones estas cosas ven, dale pues y tarán, vamos a ver que es todo esto que pedí vamos a quitar esto y y ¿cuál quieres dar el favor? abre abre esta mira, esta muy bonita es una carita es una carita de como quedas algo no quedas como un osito quedas como un adorable osito mira mira oye esta bonita si pues es un polmito y tiene también un aplicadorcito muy bonito y el cutie mira, no se si lo alcance a ver pero la plasta oye que raro eh ya sé pero es liquida entonces sí, pues parece que sí yo creía que era un polvo yo también no pues esta bien extraño la plasta y mira es como un polvo pero no es polvo pero mira alguien que sí puede ser polvo a ver y pues o sea le vas dando toquecitos así te va saliendo esta cosa a lo mejor alguien no tiene y sabe usarlo mejor que yo así que paro dígame porque pues la verdad es la primera oye si me hice caer en blanco creo que en cámara no se alcanza a ver pero sí o sea pero en la vida real en la vida real oh dios mía a ver ahí este placo no 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 es que sí se ve como una raya no no ah pues pues se la vamos a cerrar a la marilena que dicen que dicen y luego como que se mueve y luego cerrado abierto cerrado abierto cerrado abierto ¿es una BB cream? sí esta es una BB cream que ya tiene un factor solar ¿es un BB cream? blader blue texture eyes blue shell no es que es dice que es ah no este es el bloqueador solar ajá el respirador sí es bloqueador el bloqueador solar creo que este sí me queda amigo espero pues si no tiene color no si es blanca es blanco a ver oye es blanco para las así de este color de las marcas ajá acá no en realidad sí tiene base en realidad tiene base oye huele bien rico pero no sé si me gusta que se bueno no sabes que no no pero está bien mira escúchame la cara no no sé no sé si me gusta que huele tanto pero luego se va a quitar en el caso aparte mejor que te huele a eso que te huele a cebo oye es que es que es que si parece de de esas cosas de afrima eso sí es lo que me acuerdo te tomas una y luego que te lo haces así acá y se... a ver esta es suave pero a mi me gustó eh no entiendo el sentido de este bote no ni yo que es esto a ver pues me gusta mucho el bloqueador y huele bien rico y no se siente como otros bloqueadores porque hay otros que se sienten así como que súper cremosisimos y este no no se sienten cremos a ver pásame la caja para borrarlo a ti este dice crema facial hidratante ay que bonito oye se ve como dermatológica no no se si como de como de esas que te recetaba de laboratorios científicos sí ándale como de que te dio algo en la cara y... pues de hecho así lo compre en arrugatelacara.com a ver esta es que no se si parece de parece pasta de dientes chica y chico está en español ay me emocionada pues puro pancho eh porque porque las instrucciones están en coreano no pues ya si si están en coreano ah si es que no se pero no son muy habilidosos para distinguir el coreano del otro video sí va a haber una mezcla de olores en esta mano ay que rico pero huele de olor sí ay ay no me da olor a nada o sea muy leve ay otra vez píralo yo la limpio huele como como que acaban de limpiar un hotel ay ay como que acaban de limpiar un hotel y de esos productos huele como ¿sí? ay mira ese huele de rico a veces fuera que huele como de esos aceititos que venden sabes cual digo mira no ok de bueno si es cierto huele como aromaterapia ajá no no se creo que no me gustan estos olores no soy tan fan es crema facial así que me la puedo poner no me voy a ver blanca pero todo esto es súper bien porque si sabes que los coreanos son súper acá con la belleza ¿no? y o sea ellos se compran puras cosas que o sea que los van a hacer ver más joven y que les van a arreglar las imperfecciones y todo eso por eso los elegí pues porque yo sé que de los productos de belleza los coreanos son los mejores ¿pero qué es esto? no sé qué es nomás dice que para todo tipo de pie ah no si está bien que bueno no vaya a ser no sé no sé no sé parece como gel antibacterial pues no sé no sé pues también está de la cara o sea un tónico sí es como un tónico Alejandra ¿qué compraste? no sé ah creo que sabes creo que ya estoy acordando que es creo que este es como para ¿cómo se dice? no es el tónico es el como que es el tónico es el tónico no sé es el maquillante no sé no está tan aceitoso no sé qué es la verdad pues a ver cómo lo uso porque la neta no sé ahí con tu imaginación es que vienen los pasos para usarlo yo lo vi en tutorial en el youtube pero ya no me acuerdo cómo va uno, dos, tres, cuatro cuando salga este video ya me acuerdo porque voy a ver el video esto dice este es un tónico este sí es un tónico oye qué bonito balancea es como un balanceador de pH limpia y y te incluyeron las toallitas o las compraste yo creo que sí me las incluyeron dice que es 12 o sea no sé o sea como puede ser unas pollitas si hay una orden de ponerse eso no, no vayan a creer que es que no más que llaman los cuatro y no me viene qué cosa o sea si hay una orden para ponerte todo esto ah o sea es un kit esto es un kit sí ah no no tengo idea de preparación de la piel para antes de la base ah neta ay wey todo eso te puede preparar la piel ¿cuál te costó? mmm como mil pesos no pero ya incluyeron ese que compraste de la tina sana no ese es otro este no huele a nada este no huele a nada este no huele a nada no huele a nada no huele a nada 12 en 1 Alejandra tiene una cosa para abrirla de un costado es que no huele a neta o sea no, no alcanza a ver una más que blanco bueno amigos en lo que Alejandra está haciendo eso voy a contar un chiste antes a ver no no se abre eso apúrate ah y si se abre eso a ver mujer fuerte independiente yo abro esta oye esta es durisima a la verdad a ver como esta el rollo oye están bien gruesas o están super duras pues a lo mejor no mas es ese o sea no entiendo porque dice dos en uno porque como que bueno aquí en la foto no se ve pero esta en la foto de la toallita no? y en un lado dice que es como rayadita y en el otro dice que son como burbujitas o sea mira circulitos pero yo por los dos lados la veo igual bueno tienes que abrir algo asi? no se a mi se me hace que no o si? no acabas de desperdiciar no pues ni pega no se la verdad no le falta pues todo esto tiene un orden pero asi pero pues todo eso se supone que lo tienes que poner antes de la base y si vas a usar tanta onda antes de ponerte la base pues yo creo que lo que te regale a ti no? porque a ver este son mira si tiene olor casi no huele a nada tiene uno salvo que cosa era lo que huele mas fuerte? todo tiene un orden muy sutil salvo creo que era creo que era esta cosa esta no me gusto como huele a ya me va a matar mal ya me va a matar mal te lo voy a jugar Oye, está súper poderoso Este correo, oye, es tinta bien fuerte ¿Qué color? ¿Cómo? ¿Qué color es? Es como de tu vida Es que no sé por qué estoy soñando Pues ponerme estas cosas Y yo no soy blanca Yo estoy quemada Se la compré de la Malena Es que no sabe qué mes, mi cumpleaños de la Malena Es la cumpleaños de la Malena, el 14 de diciembre Felicítenla Esperaré mariachi Y quiero que todo sea sorpresa Y así ya pueden comprar cosas Y si no les queda, pues ahí está Aquí estoy yo, con mi blancura Ya ven que ella es europea No, no se saben el chiste Ah, no es cierto ¿Por qué no se los cuento? No, luego se los cuento Oye, son tóneres Tóneres, ay De impresora De impresora láser ¿Qué consideramos coreano? Tónico Tónico mensal Este es más bloqueador Este es un tónico Este Este es morado, pues, ¿no? Y este es azul Y ya pues el negro Para que imprima muy Óyelo, sí Me pongo roja No, Ale, a ver Punto en serio ¿Qué es esto? Es lo mismo Es lo mismo Pero se regaló máscara Ah, no Digo, una Una mascarilla Una mascarilla Oye, te regalaron Bastantes cosas, Ale O sea, estas Pues ya no pueden poder usar Dos productos No, no pasa Pero es mi pedo Es en el pedo Porque yo le voy a comprar A ver Sí, son cremas Sí, más cremas Oye, y el producto estrella Que no entendemos Es esto Oye, no sé para qué te lo dieron O sea, es que ¿con qué venía? Con este, creo, venía junto En el mismo En el mismo empaque, ¿no? Venía junto Ah, no Venía juntos estos así Ah, Dios Ah, no Es que el líquido se ponía aquí Y ya nomás así De volada Y ya, ¿qué haces? Pues dice que Simple but enough O sea, así no Esto ya es otro Se parece a la botellita Donde guardo Donde pongo las cosas Para limpiar mis lentes Le pongo pato No, pato purific Te iba a decir, no No Acabes en el secho No 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 Pintoso No, no, no Windex ¿Neta? Sí Voy a intentar Ah, pues Eso fue todo lo de Corea Y tiene un orden Busquen el video Se llama Wishtrend ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo Pero busquen En el YouTube Está Wishtrend Y ahí viene un set Como de prebase O algo así Y ahí dice Lo hacen clarísimo Bueno, no como yo Es que no me acuerdo Vi el video hace un montón Y hace un montón que lo pedí Y ese ahorita llegó Porque pues como viene de Corea Y era El envío era Gratis O sea Me envió el correo De allá de Corea Y el de aquí de México Se tardó como mil años Que como Yo lo pedí con el septiembre Ay, ¿neta? ¿Cuándo te llegó? Apenas en 10 A la bestia Sí, se tomó un montón No, pues Paciencia Paciencia, amigos Y el de Latina Saram Sí me llegó Como un mes después Pero el de Latina Saram ¿Qué era? Este También es de la cara Pero antes que Es pura para base Y el otro es para cuidar Y la cara Ah, ok Como limpieza Sí, está muy padre también Muy, muy padre Y pues lo recomiendo Ampliamente Sobre todo cuando Saben cómo usarlo No, no sé Como toda una profesora La gurú Alejandra Del maquillaje Soy sugerente Y cuidado personal No, está bien Imagen y cuidado personal Nos vemos Suscríbanse Bye Saludos Ven el like Bye Se ve